¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya aburrí con este pañuelito Pero me encanta, me encanta el estilo Los saludo aquí desde el cómodo sillón de mi casa Y hoy tenemos visita Vino mi mami, mi papi A visitarnos aquí a Guate Porque hoy tienen que contar en este video, en este vlog Vas a contar alguna anécdota mía De chiquita o algo También está mi hermana Está en su celular Platicando con sus pretendientes Bueno, su pretendiente Por ahí la vemos y luego dice que no Que no sé qué Pero mírense ahí en el teléfono Y mi mami va observando Queriendo ver con quién habla Prince, hey, soy Prince Yo todo despeinado y todo Contanos Prince, también eres cocinero Sí, hoy estoy cocinando unas pupusas Es que los domingos son de hacer comida en casa Es su otra comida favorita por si le quieren dar algo algún día Por aquí podemos observar un animal en reposo Oh, vaya, sí que descansa En realidad es mi papá Pero está durmiendo Acabamos de hacer algo Ilegal No, no voy a hacer El poli viene atrás Ay, nos van a matar Pues sí Hicimos algo casi ilegal Porque entramos a una farmacia Nada más solo para ir singular Dejamos el carro parqueado Para ir a otro lado Sí Para venir a A consumir a otro lado Ahí están los otros ¿Cómo serían? Infils No, ¿cómo serían? Ustedes serían los Infraganti No Perdón Son como parte de estas Cosas ilegales Sí, estamos haciendo cosas ilegales Porque andamos en un parqueo Ay, no sé cómo Pero ya les estaba contando Que acabamos de hacer algo Que no se debe hacer Pero lo hicimos porque sí ¿Y qué? ¿Y qué? Igual consumimos Porque queríamos usar algo Déjame entrar en tu sombrilla Pelarte una papá Yo quiero de esos chiquitos Para que conozcan la ropa interior Hola, ¿cómo es? Bueno, sus calcetines Estás teniendo calcetines No sé si son calcetas o calcetines ¿Qué son estas? A ver, son calcetas Pero estos son grandes ¿Va? Sí, ve A ver, sí Beauty look Y lo este Tranveris Me encantan Aunque a la gente no le gusta Porque son medio acidos ¿Cómo van estas compras muchas? Nos falta mucho todavía Sí, ¿a tú? Sí Esta semana sí ya Tienen acento Con agua Ahí hay ¿Cuál? Lo mejor de venir a este lugar Es que si venís Mañana desayunas Si no almorzás O cenas Provecho Bueno, ahorita venimos a comer En familia A ese lugar que se llama Cielito lindo Nunca he venido Así que vamos a ver Qué tal está la comida Yo digo que va a ser Así tipo mexicana Por el nombre, ¿verdad? Pero a ver qué tal Ahorita vamos a probar Qué tal está este restaurante No me ha visto en Contessa Porque le pusieron su música De antes Cabal Sí Es que me gustaba De cómo bailar Aquí me trajeron una sopita de tortilla Deliciosísima Deliciosísima Tan deliciosa Que mi papi pidió una más ¿Verdad? Súper rica Y rápido el servicio Así que muy bien por ello Déjame entrar en tu sombrilla Pelarte una papá Ahora sí A comer Provecho Provecho Bueno Y ya estamos en la casa Aquí voy a finalizar el vlog De hoy Pero Dijimos que íbamos a contar Una anécdota mía De chiquita Y resulta que hoy Una tía le mandó a mi mamá Un dibujo que yo hice Cuando ¿Qué edad? ¿Podría tener? ¿Unos ¿Cuántos? Sí, estaba bien pequeña Porque los dibujos Estaban bien pateados Pero lo extraño Es mi dibujo O sea Le voy a mostrar Dibujaba monstruos Aquí se puede ver el dibujo Miren Dice Un regalo Para ti Ahí se la de Alice Ok, eso lo escribió mi mami Pero Dibujé un sol Y el sol se ve algo malvado El sol Este caballito Si lo trae a la hoja Va No sé qué es Es sacate O no sé Monte Y aquí dice ¿Ve? Monstruo No sé Ni le haya forma al monstruo Pero es un monstruo Aquí dibujo a mi tía Con el pelo largo Como que está No sé si está durmiendo No sé Y aquí dice Otro monstruo Entonces no sé Estaba traumada de chiquita Y esta es una muñeca Supuestamente Pero sí Dibujos extraños Que hacía cuando estaba pequeña Ni yo Yo no me recuerdo Por supuesto esto Pero Al parecer Veía dos monstruos En mi vida O en mis sueños Prince Prince está haciendo el live Y tiene a mi mamá en el live Fuertes declaraciones Aquí tenemos ¿Qué dice? Dice Dice Escucha esto Escucha dice Prince Qué mal que no estás En un catálogo Porque en esta navidad El mejor regalo Eres tú Qué tremenditas Vamos a ver Pero bueno Nos vemos en un próximo video Vlog No sé qué va a pasar No sé No sé Pero me acompañan Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Ah por cierto Síguenme en mis redes sociales ¿Va? Y activen la campanita Dejan las notificaciones Y se suscriben Los quiero